Los agricultores del estado de Jalisco, mandamos un abrazo, un saludo al compañero Adán Bracamontes, a mi hijo Luis, y queremos contarles lo que nos encontramos ahorita en el camino, o sea, acabamos de encontrar un enjambre y optamos por agarrarlo, porque allí en la zona donde estaba, pues lo iban a matar, y vamos aquí en la carretera, pero como no traíamos ni una caja, ni una nucleera, no traíamos nada, pues le hicimos así para traérnoslo en el carro, lo traemos el muchacho y yo, el pequeño enjambre, está pequeño, aproximadamente lo de dos bastidores de abejas, nada más que ya se nos llenó el carro de abejas, y pues ya no sabemos cómo le vamos a hacer ahorita llegando, dirán que estamos bien locos, pero pues sí, sí estamos bien locos, y ahorita vamos aquí en la carretera Barra Navidad, Guadalajara, casi llegando a la huerta. Queridos compañeros, esforzémonos por salvar todos los enjambres posibles, porque de eso dependen los alimentos que nosotros nos comemos y que se come la mayor parte de la gente. Les mandamos un saludo, compañero Dombra Camontes, y mi hijo, a todos los arpicultores de Jalisco. Un abrazo Gonzalo, y a sus órdenes.